Vean esto doña, primero se avienta su risa, una coma y luego se ríe. Dices, ya quisiéramos tener un rancho como el tuyo. Sí, tal vez, pero gracias a la gente que te miramos, también lo tienes. Bueno, pues ¿qué esperas? Entonces tú también haz algo para que la gente te mire y así tú te puedas comprar uno. O sea, digo, ¿cuál es el punto aquí de que yo no sé por qué tanto les duele que la gente me mire y que yo me haya comprado este rancho gracias a la gente que me ve? ¿Ve? Entonces, para que no te duela, tú también tienes que hacer algo, pero algo que le guste a la gente, algo que de provecho, porque si a mí me siguen es por algo. Porque no nada más, si tú vas a mi perfil le vas a encontrar muchos videos. Si yo nada más tuviera mi perfil privado, con una E, sin foto, no me seguirían. O que diga la gente por qué es que me sigue y por qué es que he logrado tener 15 millones de seguidores en TikTok, 13 en Facebook y la queso, pluma. Y pues mira, yo si hago algo, les subo tips de limpieza, de cocina, de outfits, de maquillaje, de lo que sea, por humor, por lo que quieran verme, hasta por este morbo, por lo que sea. Pero el meje la gente me ve y es porque yo hago algo. No estoy nada más ahí rascándome las verijas como tú comprenderás, ¿verdad? Pero entonces, ni modo, la queso, y si es gracias a la gente que me ve, es porque es gracias también a que yo subo contenido, no nada más por que sí. Así que pues es imposible lidiar.